¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciarnos un poquito el tema del inventario. A ver, esto es una película, con lo cual de momento no la voy a necesitar. Y a ver, ¿qué puedo hacer? Pues de momento, poco más, poco más. De momento, poco más. Aquí ya mire que no había nada. Tenemos que volver con la llave esa que tenemos, la llave de... A ver, la sala de registros. Esta recuerdo que se abría con la llave del trébol. En el piso. Aquí, almacén de sábanas. Ahí tenemos que ir. ¿Vale? A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, estoy aquí. Tengo que dar toda la vuelta. Cuarto del vigilante. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos apañamos. Munición. No llevo absolutamente nada. Nada más que doce disparos. Genial. Y date golpes contra la ventana. Vaya, déjame ver. A ver. No sé si... ¡Anda, mira! ¡Ah, ha hecho crítico! Puedo pasar ahora. ¡Susquieto, eh! ¿Qué es decir? Vale. Estamos aquí. A ver. Cosas para hacer, para hacer... Pues nada, solo puedo... Lo único que puedo hacer es volver al hall principal. ¿Vale? A través de la oficina de este. Aquí. Eso, eso. Date golpes, date golpes. Vale. Estamos en el hall principal. Ese ahora mismo no me supone nada. Tengo que subir arriba, ¿vale? Porque es en el piso 2 donde está el acceso al almacén de sabanas. ¿Dónde está el cabronazo de Mr. X, eh? Tanta calma, no sé yo si es bueno, ¿eh? Vale. A través de la sala de espera por aquí. ¿Y este dónde sale, tío? Genial. No, discapó. Quita el medio. No me hagas ruido, que te lo vas a traer al otro. Aquí. Venga, pusimos esto. ¿Qué? A ver. Ahí. Fólvora. Vale. Caja fuerte o portátil. Bueno, ya sabéis que aquí dentro había una de las teclas. Coger objetos en el almacén de armas. Cuidado. Ahí está. Vale. Ahora... Pues tengo que ir aquí, a esta zona de aquí. Sala de espera. Ahí. Todo recto. Y a la izquierda. Vale. Estamos en el jode. Vale. Con la manivela esa, puedo abrir aquí. Y en el piso 1, nada más. De momento, de momento. Está la cosa muy calmada, ¿eh? Nuestro amigo va a salir en cualquier momento. No hay moros en la costa. Buena señal. A ver, salía de emergencia. Por ahí. Salgo de la manivela. Qué bien. Está todo tranquilo. Se agradece. Un poco de calma, ¿eh? Ahora descarto la llave de diamante. Descarto esto, ¿sí? Descarto esto también. Vale. Pues así vamos. Vale. Aquí irá a la oficina del jefe. Llave del corazón, con lo cual no puedo entrar. Claro. El jefe es un personaje exclusivo. De Kled. Así que... Vamos por aquí. Mira, aquí veo cositas para coger. Como esto, por ejemplo. No sé si se me servirá para algo. Pero veo taquillas. Y las taquillas suelen haber cositas. Bien. Eso me gusta. Munición, munición. Quiero munición. Vale. Perfecto. Nada por ahí. Vale. Vale. Aquí había zombis. Cuando pasamos con puerto. La voy a combinar directamente. Mira. El engranaje como... Eh, hay un zombi. El engranaje como ocupa dos espacios. Mírale dónde está. Bueno, espérate. A lo mejor me puedo ahorrar a batir. Voy a ver si puedo abrir esta puerta. Suerte. Va, está cerrada. Cómo no. Ahí hay otro zombi. Vale. Ahí tiene que haber algo. Pero... ¿Cuántos espacios tengo? Uno, nada más. Su, su, su. Bueno, aquí tengo que volver. Venga, vámonos porque es tan bien. ¿Hay un zombi aquí? Mira, otra planta azul. La voy a coleccionar, ¿eh? Yo creo. Pero lo que necesito es un baúl. Claro, me estoy cargando objetos aquí. Le muento el azul a ver cuál. No hay nada más, ¿no? Vale. Esta puerta... Pues voy a tener que hacer limpia ahí. Zombis. Es que si me lo pudiera traer... Mira. Genial, tío. Perdón, tío. Es que no lo he visto ni venir. Genial. Este imbécil ha sido. Llave del corazón. Mira. Ahora nos vamos a reír. Ahora nos vamos a reír. Vale. Cuidado que le tengo aquí. Este es que le... Si es que no ve nada, tío. Tengo que buscar un blanco. A ver. Vale. Bueno, y ahora el otro se levanta. Tela, tela, tela. Mira, puedo coger el engranaje. Pero necesito ir a un baúl, por ejemplo. Voy a coger el engranaje. Vale. Vamos a dar la vuelta. Necesito un baúl. Ahora la historia es... ¿Dónde está el baúl? Más cercano. Aquí no hay nada. Esta puerta no la... Daba el balcón... No la he abierto al final, macho. Bueno. Ahí tengo que volver a transformarse. El baúl más cercano, tío. ¿Dónde está? Bajando... A ver. Hombre, en el hall principal puedo bajar al baúl. Pero... Voy a explorar un poco. Venga, vamos a seguir bajando. Puede ser que me molingue, ¿eh? A ver. La ventana, rápido. Antes de que entre. Citecito. Venga, ventana, ¿no? A ver. Lago de munción. Polvora para mezclar. Genial. Combinamos. Bien. Y esto... Vale. Seis disparos. Llave de trevor no la tengo. Y la llave del corazón... No la tengo tampoco. Ni la voy a tener. Con lo cual, ahora mismo por aquí estoy bloqueado. Tú, a ruido, que venga el otro a tocar las norrices, tío. ¿Cuántos disparos tengo de armatil? Ay, sí, tengo 11 disparos, tío. A ver. Por aquí no puedo hacer nada. Es que tengo que ver a ver esa puerta. Tengo que eliminar a los dos, a mi hija. ¿Qué hay? Estaban aquí. Sé que estoy por ahí condenado. Mira. El otro... El otro es el que no te lo ha localizado. Esa es la llave del corazón. Vale. Con lo cual no voy a hacer nada. Aquí de momento no voy a gastar ni una puñetera. Vamos. Vale. Voy a coger la llave azul. Necesito un baúl. ¿Lo he dicho? Necesito un baúl. Vale. El talegazo ha sido guapo. Guapo, guapo. Venga. Tu inventario está lleno. Combínalo. Vale. Genial. No me deja combinarlo. Si es que estoy pesado de todo, tío. Esto qué es. A ver. Nada. Por ahí no puedo hacer nada. A ver. Necesito un baúl. Urgente. Además. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Recordar que en el primer escenario, al apagar el fuego del helicóptero, nos salió Mr. X. A lo mejor aquí vuelve a pasar lo mismo. Así que a lo mejor ahora que está un poco tranquilo. Mira. Las dos hierbas. Esta la combino. La otra la voy a dejar. Como hemos visto, hemos visto antes una roja. ¿Qué es eso? Es una motosierra, ¿no? 12 dinamales. Eso es. Vente para acá, que a ti te tengo que hacer la porra, como sea. A ver. Necesito recursos. Que no tengo. Recursos, recursos. No hay nada, tío. A ver. Pólvora. No. Voy petado, tío. Joder. Una máquina de escribir. Un baúl. Por Dios. Por Dios. A ver. Esto lo guardamos. Esto lo guardamos. A ver. Es que la Lighting Hawk, no sé si usarla, macho. No sé si usarla, tío. No me entro. Llave. Llave del trébol. Vale. No sé si nuestra amiga entrará aquí. Joder. Parece que no. Se ha quedado así. Apoyada. Otra vez estoy petado de objetos, macho. Increíble, ¿eh? ¿Cómo voy de vida? Bien. Bien. Voy a dejar la pólvora. Y... Es que la Lighting Hawk es por si me sale un líquido de repente, tío. Porque con la escopeta, ya habéis visto que es que no hago absolutamente nada, tío. Vamos a dejar donde está el baúl. La pólvora. Guardamos. Y esta también. Hace prisa. Eso es. Espérate. Esto lo vamos a dejar colocado. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora sería un buen momento para volver al almacén de armas, poner una de las teclas y coger la rillonera. Aquí hay munición, por cierto. ¿Dónde está la munición? Allí hay. Vale. Amigo Lucas. No me dejan, tío. Pero, claro, la única forma que tengo de salir de aquí es a través de la escalera de mano, que está rota. No puedo. O sea, es por ahí. Si no apago el helicóptero, no se activa la secuencia en la que Mr. X... Vais a ver. Y ahora cuando me va a salir nos ha habido un Mr. X, segurísimo. Vamos. Aquí no había una planta roja. Vale, prefiero verla. Claro. Estaba claro. Venga, no sé qué hacerle esquina. No sé. Aquí es un espacio más abierto. Vale, él golpea siempre con su brazo derecho. Viene, viene. Vamos. Vamos a correr. Si no puedo dar ginazo. Corre y me mire para atrás. Bueno, le tengo pegadísimo, ¿eh? Corre, corre, corre. Me lo voy a llevar a la sala de interrogatorios. Ahí se la voy a hacer. Parece que me ha dejado tranquilo, ¿no? ¿No puedo que usar la llave de la sala del Likker? Vale. Eso es. Vale. Likker. Parece que no hay. Mira. Aquí tengo la otra. Ya tengo las dos. Ya puedo ir al almacén de armas. Y aquí estaba el código de la caja fuerte, ¿no? Vale. Lo apunté, ¿no? Vale. Apuntado. Vale. Aquí no hay nada más. Ahora la historia está en cómo se la hago. Nuestro amigo. Tengo una granada de luz. Sí. Esa granada de luz es lo único que puedo hacer. Por aquí no hay nada más. Yo apunté esta cerrada. Bueno, en este te he hallado el corazón. Que con Leon ya sabéis que no la voy a coger. Vale. A ver, este tiene algo. Pólvora. Ojo va. Me la voy a tener que dejar, tío. Voy petado de objetos, tío. Increíble, ¿eh? Y es que la polvora me viene bien. Bueno, más allá de la polvora. Puedo venir. ¡Oimo! ¡Cabronazo, tío! Esto seguro que me lo esperaba. Venga. A ver si entras. No sé si entra aquí. No lo tengo localizado. Anda, pues me acaba de abrir un atajo, nuestro amigo. Me acaba de abrir un atajo, que flipas. Marda la vida, marda la vida. Ha salido él por aquí, ¿no? Vale, vamos a ver, sala de observación. Yo tengo que volver. Tengo la llave del trébol. Tengo que ir a la llave de aquí, a la sala de registros. En este pasillo me parece que había un leaker. ¿Vale? Así que mucho ojo. Y habrán entrado zombis por la ventana, porque la ventana está abierta. Aquí me voy a encontrar un leaker y zombis. Me la estoy jugando en este pasillo. Vale, más cosas. Tengo que ir al depósito de seguridad. O sea, cuando jugamos con Claire en este pasillo por aquí, no me acuerdo muy bien dónde, había un leaker también. Joder, se me complica todo, tío. A ver, lo que puedo hacer es pasar corriendo. El Mr. X deberá andar por aquí. Vamos despacio. Vamos a hacerlo. Me está buscando, tío. No mal que el zombi esté medio tonto y no se da cuenta. Me está buscando el condenado, tío. A ver. Se va, ¿no? Veremos si tenemos sorpresa al abrir o no. Vamos a ir andando para no hacer ruido. O menos ruido. Vale. Vale. Este zombi lo tengo que batir, porque hace ruido y me lo va a traer. Le lo va a tirar de aquí, porque si viene Mr. X no entra en la zona de guarda. Viene, ¿no? Vale. Es que quiero ver dónde está. Es que no le tengo localizado. Vale. Vamos a ver si entra aquí. Esto es una zona de guarda, ¿o no debería entrar? No, se da la vuelta. Vale. Pues ya te he pillado el punto débil y vas a pillar cacho. Sí, acércate, acércate. Toma. Con la munición de la pistola. Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vienes o no? Estoy aquí, sí. Toma. Otro disparo. Estoy aquí, goloso. Eh. ¿Se va? Está haciendo la ronda, eh, el tío. Cáete ya. Venga. Menudo escondite me he buscado aquí. ¿Para qué? Toma. Ahí va. Ahí le debería haber dado. ¿Por qué no le ha dado? A ver. Le tengo que tumbar. Le tengo que tumbar porque en ese pasillo de blicker me lo tengo que editar en medio. ¿Qué munición tengo? Tengo la Matilda esta, pero yo no sé si esto le va a hacer daño o no. Vale, arrodillado. Ahora. Vámonos para el otro lado. A ver. Si atraveso por aquí, puedo salir aquí. Pero tengo que entrar en la sala de registros. Mejor que siga. Sí. Voy a usar la Lighting Hawk por primera vez con el leaker este que estaba aquí. Ah, bueno, que leche. Espérate, ¿puedo pasar? Mierda. Hay un zombietito. No. Genial. Y el K. Rápido, me toque ahí. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Como vengan, Mr. X, aquí soy pasto. Vale, vamos a descartar esto. Vale. Y vamos a equipar la granada. Creo que me puede venir bien. El problema ahora es salir. Bueno, el K no entre, ¿no? Que luego. Vale, crítico, hombre. Explota, explota. ¿Qué he cogido? Pólvora. Espacio y el K. Vale, vale, vale. La cosa está tranquila, chicos. El K no me está buscando por ahí, pero por favor. Vale, espérate un momento. Aquí puedo salir al pasillo. Saltando. O salir directamente por aquí. O ir por aquí. No me digas que viene nuestro amigo otra vez, tío. Ya le ves. Le tengo detrás, tío. A ver, despacio. Tengo que correr. Echate una cubra. Echate. Uf. No sé si aguanto otra, ¿eh? Yo creo que sí. Mierda, me he cerrado, ¿no? Ahora sí que, ahora sí que estoy bien, joder. Échate una cubra. Menos mal que tiene una canada. A ver dónde está el otro. Izquierda. Corre, Leon, corre. Madre mía. La madre que le parió a los líquers, tío. Vamos a ver. Me lo están haciendo pasar mal, ¿eh? Me lo están haciendo pasar mal. Vale. Es ahí. Mira, tengo pólvora. Necesito munición, con lo cual... Vale, perfecto. Vale, el otro dando vueltas por ahí, macho. Me pone negro los pasos, tío. Vale, a ver. Tengo un rollo de película. Tengo un rollo de película, me parece. Vale. 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 Usémosla. Vale. DCM. DCM. Esa es la taquilla de ahí arriba. Vale. Pero ahora al salir aquí está nuestro amigo y tengo... Mira, voy a hacer una cosa. Munición del Magnum. Eso es. Vale. Cinco disparos. Y tengo que ir a la biblioteca. Bueno, pero primero vamos a hacer... Lo de las tecas, tío. Hay dos leakers en ese pasillo, ¿eh? Hay que acordarse que hay dos leakers. Un segundito. Así, así, así. Venga. Vamos a empezar por el primero. Por este de aquí. Lo examinamos. Le damos... Venga. Número 8. Siguiente. Número 6. Siguiente. Esto no lo explico porque ya lo habréis visto del primer escenario. Y el 1. Vale. Un 2. El 3. Ese sería el 7. Y el 4 por descarte. Vale. Empezando por aquí. Empezamos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vale. Vamos con la otra. Mismo método. A ver. Este. 7. S. S. 1. Y 3. Vale. Siguiente fila. 4, 5. 6. 2. 8. Y queda el 5 por descarte, ¿no? Sí. 5. Pues lo mismo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Perfecto. Vale. A ver. Tengo que entrar allí. Por narices. Voy a hacer un guardado porque se me está complicando la cosa de una manera, tío. Ahí. Vale. A ver. Esto puede ser complicado, ¿eh? Esto puede ser complicado. ¿Dónde estás, condenado? ¿Dónde están los leakers? Yo veo la lejanía. Despacio, ¿eh? ¿Eh? Despacio, despacio. Vale. Coloquemos esto. Correcto. Coloquemos esto también. Vale. Empecemos a abrir. 2, 0. 8. 2, 0. 3. Correcto. 102. 103. No sé si nuestro amigo entrará aquí. Espero que no. Sí, sí. Esta cosa no muere. No, no muere. ¿Qué tengo? Para tirarle. No tengo nada. ¿Qué pasa? ¿Me ha gustado? Tengo que tumbarlo, ¿eh? No me queda otra. Vale. Ahora, cojamos todo y la quemonos de aquí echando leche. Venga, ahora aprovechando que está en el suelo. Bien. Bien. Despacio, ¿eh? Tengo que gastar un par de tíos de más, ¿no? Pero... ¿Era eso o...? A ver... ¿Qué he cogido? Pólvora, vale. A ver... Pólvora que tengo para mezclar con algo... No, no tengo nada, tío. No tengo nada. Y tengo que volver a la biblioteca, tío. Para poner esta mierda. Si no me toca dar una vuelta, el copón. Y nuestro amigo... Pon la pólvora de momento. Que voy a guardar. Vale. A ver... Bueno, ya no vamos a usar la Lighting Hawk. Porque me quedan solamente dos disparos. Voy a coger... Esta. Vale. Luego la alejaría. Vamos a aprovechar para subir arriba. ¿Os acordáis de esa taquilla que nos habíamos dejado? Vamos a ello. Aquí. Vale. Esto era de... C... M. Genial. Cinco disparos para Lighting Hawk. Vale. Ahora. Tenemos que ir a la biblioteca. Vale. Por aquí, si no lo veo mal... Había el zombie ese que estaba colgado del techo... Y un leaker. Con lo cual... Esto puede ser una mala elección. ¿Vale? Tengo que darme la vuelta. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Y intentar acceder... A ver... En la oficina de Stars... Voy a estar seguro. Puedo meterme por las duchas. No hay otra. Vale. Vamos a ir ganando despacio. Que no sé dónde está él, eh. Sé que está cerca del Paseo de los Lickers, pero... Si puedo pasar por aquí de Stamfy... Sin hacer ruido. Pero aquí no encontrarme ninguna sorpresa desagradable. Pero aquí no encontrarme ninguna sorpresa desagradable. Vale. En la sala de Star... No sé si en la sala de Star me dejé yo algo por coger. A ver... Ahí había un spray, pero creo que me lo llevé. Sí. Aquí no hay nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Miremos. Nada por ahí. Vale. Si está en azul es porque no hay nada. Vale. Bueno, pues ahora tengo que salir por aquí. Atravesando el cuarto de Sabanas. El almacén de Sabanas este. ¿Lo le oigo? Vale. A ver. Ha roto la puerta. No me importa. Vente para acá, vente para acá. Si viene a nuestro amigo le tenemos que hacer la púa. Rápido. Al gato. Vale. Pongamos esto. Correcto. Uf, qué ruido ha hecho. Va a venir echando leche. Vamos a empezar colocando esta. Venga. Rápido. Vale. Rápido, antes de que venga el zombi. Aquí detrás del foro, cabía. Comisión, ¿no? Sí. Diez tiritos para esa. Venga. Ya, pero ahora lo que necesito es acceder a un baúl. ¿Por qué? Porque necesito el engranaje para subir a todo el reloj. Ja, ja. Vale, a ver. Esta puerta no la voy a abrir ni loco. Por aquí. ¿El zombie cantra dónde está? Está por ahí. Su rol. No, no. Vamos a volver. Está por ahí no es amigo, ¿eh? Bueno, estoy aquí al lado. Mírame. Hostia. Me trinca, ¿eh? Voy a dar la vuelta. ¿Ha subido la escalera? Sí. Tranquilito, ¿eh? Vizar X. Tranquilito. Eso es. Perfecto. Bueno, aquí. Aquí. ¿Qué puedo hacer? A ver. Necesito llevarme el engranaje. Eso está claro. Vale, perfecto. Tres huecos. Vale, ten en cuenta que pondré el engranaje. Con lo cual me quedarán dos libres. No llevo ninguna cura, por cierto. No me digas. Claro, es que me las he hecho para todas. Increíble, ¿eh? Pues venga, voy a poner una cura por si hay problemas. Es lo único. Vale. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, amigos. Antes de que se vaya el capítulo y sea demasiado largo. Tengo que planear la estrategia, a ver cómo se lo creo a Mr. X. Y por mi parte, nada más. Como siempre digo, gracias por pasaros. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo en el canal. Próximo día, nuevo capítulo de este Resident Evil 2 Remake. Jugando con Leon en el escenario B. Y nuestro amigo Mr. X no nos da un respiro, pero se la estamos jugando. Hasta ahora, hasta ahora vamos bastante bien. Un saludo, amigos. Cuidado mucho. Un saludo. Un saludo. Vamos a ver.